A poco así, la lupa. La lupa es una herramienta de trabajo que ayuda a manipular la visión ampliando un objeto para poder examinar detalles con facilidad. Este funciona debido a que el ojo humano percibe gracias a un sistema donde un objeto, visto a cierta distancia, se proyecta sobre la retina. Una lupa permite aumentar el nivel de proyección al acercar el punto de enfoque. Esto se debe gracias a la forma convexa que tiene su lente. Para lograrlo, aprovecha un fenómeno conocido como refracción de la luz. Todos los objetos rebotan la luz que reciben de diversas fuentes. Gracias a sus interacciones con el entorno, podemos ver las cosas. Esta normalmente viaja de forma recta al rebotar, pero algunas superficies transparentes pueden alterar su forma cuando pasa por ellos. Es lo que le permite al ente convexo de la lupa modificar el punto de enfoque. La atención al detalle hace la diferencia entre lo común y lo sorprendente. No la pierdas gracias a la lupa. La atención al detalle. 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 La atención al detalle.